Esta es la tradición de hace unos cuantos años que en nuestra comunidad de la zona alta de Quezapincha siempre era en esta forma Esta es la auténtica tradición de la comunidad de Calhuasichico más que todo son alta de Quezapincha y en este momento están apresentando los moradores de la comunidad de Tondolique ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? Yo te pregunto a usted ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí gracias voy a verlo!